César el subdirector del FBI cuando faltaban 26 horas para su jubilación. Siguen los sobresaltos en la administración Trump. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, despide al número 2 del FBI, Andrew McCabe. Ha sido repetidamente denigrado por el presidente Donald Trump en Twitter. McCabe estuvo profundamente involucrado en las investigaciones de la agencia sobre Hillary Clinton y el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Su despido se produce dos días antes de su fecha de jubilación programada y podría representar un riesgo significativo para su pensión. McCabe asegura que, al igual que el cese del director del FBI, su despido forma parte de lo que llamó guerra de Trump contra el FBI.